No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere Nadie extraña mi retardo, para mi siempre es temprano para llegar No te apures cara blanca, que al llegar me quedo solo Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más Me achica el corazón, salí del corralón porque me he perdido Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvida Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más No te apures cara blanca, que aquí arriba del pescante Mientras ando traqueteando voy soñando como cuando la conocí No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere Como antes cuando iba compadriando la alegría de ser feliz Me achica el corazón, salí del corralón porque me he perdido Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvida Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere No te apures cara blanca, que no tengo quien me espere